Tras el éxito de las ediciones de los años anteriores, el Postgrado Executivo en Marketing Digital vuelve en febrero, tanto en Bilbao como en San Sebastián, junto con la Cámara de Comercio de Ipuzkoa. El Postgrado Executivo en Marketing Digital dota a sus participantes de los conocimientos y las competencias necesarias para gestionar el Marketing Digital en el ámbito laboral. Todo esto de la mano de profesionales que se enfrentan a estos retos en su día a día y que por lo tanto nos trasladarán sus experiencias prácticas y reales de las empresas del entorno. Este programa principalmente está dirigido para todos aquellos profesionales que buscan mejorar sus competencias en lo que a Marketing Digital se refiere y también para todos aquellos emprendedores bien digitales o tradicionales para los que su canal digital es clave para la relación con sus clientes. Si tú eres uno de ellos, no lo dudes, este es tu programa. ¡Gracias!